Soy el hombre que te amo Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás a pasar Si entrego en tanto y suspiro y suspiro y suspiro Que no te amas Mis ojos que te miro y te miro No te amas No te amas Mi cuerpo no te amas 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 No se lo quite mi cama Si aquí Lo vengo a mi Si yo te encuentro y te miro, y te miro, y te miro, verás almacenar Entregó el caldo y suspiro, y suspiro, y suspiro, y riendo a piantar Mi salto en el caldo, y te miro, 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 y te miro ¡Suscríbete al canal!